Las pintas en barda son una forma alternativa de comunicación entre residentes de la frontera de Sonora. En calles, callejones, terrenos baldíos, establecimientos comerciales y algunos edificios públicos, se pueden observar ilustraciones artísticas, anuncios oficiales, grafitis difíciles de interpretar y algunos con consejos médicos. También se encuentran los murales realizados por estudiantes de planteles educativos, algunos con mensajes dirigidos contra la discriminación y los abusos a migrantes. Gracias al numeroso grupo de artistas en la frontera, esta forma de manifestación pública ha sido ampliamente utilizada. El Instituto Sonorense de Cultura ha contactado con grupos empresariales y promotores de la cultura del centro del país para difundir eventos, realizar intercambios culturales, así como apoyar a los artistas sonorenses. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.